Música Hoy vamos a preparar unas hamburguesas de cerdo de fripozo con su propio pan y las vamos a acompañar de varios ingredientes Queso de cabra curado, un poco de jamón ibérico, un tomate seco confitado, rúcula y vamos a preparar lo que yo llamo una magonesa de mostaza con nuestra magonesa y nuestra mostaza la antigua Para empezar, así en frío, lo que vamos a hacer es mezclar nuestra magonesa con la mostaza También le añadiremos un poquito de pimienta negra para darle otro aroma Las hamburguesitas las prepararemos en la plancha rápido y fácil Ya veis que ni siquiera la vamos a descongelar Y el pan lo haremos en el mismo momento que hagamos las hamburguesas para que vayan cogiendo un poquito de aroma y que nos queden tostaditas Y luego ya pues montaremos la hamburguesa Muy fácil y muy rápido Pues empezamos con el pan Mirad que categoría el pan, aquí tostadito Que no nos ha hecho falta ni echarle aceite Vale, vamos a empezar a ponerle ingredientes Vamos a ponerle el tomatito en conseco, en conserva Que nos va a dar un sabor, en este caso, un poquito italiano Añadimos la hamburguesita Nuestro queso para darle El quesito lo ponemos a continuación para que se funda un poquito Una lonchita de jamón Una lonchita de jamón Y en este caso la rúcula nos va a acompañar estupendamente Y en este caso la rúcula nos va a acompañar estupendamente Ahora tendría que empezar a contar chistes como el arguiñano Pero a mí se me da pedo muy mal lo de los chistes La madonesa de mostaza Y ya vamos tapando Y la última Y ya solo nos queda disfrutar de nuestras mini hamburguesas También lo podríamos acompañar de unas patatas baja, unas patatas fritas Que nos daría un acompañamiento perfecto Pues aquí las tenemos ¡Gracias! ¡Gracias!